Te digo por enésima vez que no sé de dónde sacaron esas cosas y cómo llegaron a mi casa. Mirá, Ledesma, lo que yo quiero es que no buludez más, ¿sabés? Escuchame, ya estás pegado. ¿Por qué no decís quién más estaba metido en la joda? Bueno, a ver, por ejemplo. Alguien hizo la denuncia y por eso llegaron hasta mí. Entonces, ¿por qué no investigan a esa persona que hizo la denuncia, se fijan cómo carajo llegó hasta mí, y entonces van a tener un sospechoso también para poder investigar y se dejan de pelotudiar conmigo? Bueno, mira, nosotros trabajamos como queremos, ¿sabés? La mercadería te la encontramos a vos, las cuentas son tuyas, acá el sospechoso sos vos, y no el que hizo la denuncia, ¿estamos? Mirá, querido, me conozco todas las técnicas de interrogatorio, así que con la patita ya podés parar. Y te lo voy a decir una sola vez más y a ver si te queda claro. ¡No tengo una puta idea de dónde carajo salieron esos repuestos! ¡No tengo la más puta idea de dónde carajo salió esa plata de las cuentas! ¿Estás? Tomás, Franco, por favor, sácame de acá, hermano. Sácame de acá porque me van a volver a terminar quedando trompadas a alguien y ahí sí que voy a estar. No, así que vamos mal, vamos mal, estoy en eso. Estoy diciendo lo imposible, pero vos me tenés que decir la verdad. Sí, ya lo sabés la verdad. No, pará, pará. Me plantaron guita, me plantaron repuesto, me plantaron todo. Falta que me planten una planta en el medio de mi cuenta. Pará, 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 pará. Te encontrábamos los repuestos. Hemos visto una cantidad de guita infanada en la cuenta. Dejáte de joder, sí, me la verdad. Necesitaba guita, me lo hubiera pedido, boludo. Vos te vas a decir, meterte vos en esto que sos tan transparente. ¿Esto? ¿Qué estás diciendo? ¿Cómo que estoy diciendo? ¿Qué estás dudando de mí? ¿Por qué no te las tomás? Pará, pará, pará. ¿Por qué no te las tomás? ¿Por qué no te las tomás? ¿Qué estás dudando de mí? Pero yo estaba en banda, vos también desconfiaste de mí. Nunca desconfié de vos. ¿Vos me amenazaste que me ibas a meter en cana a patadas si yo hacía algo malo? ¿Sí o no? En cambio yo, mirá dónde estoy. Vos te mandás una cagada, o parece que te mandaste una cagada y yo estoy acá metiendo el pecho. ¿Entendés? Luchando por vos. ¿Eh?